Una noticia importante y esperada, el lunes comienza el cruce genético en el caso noble. Exactamente, ya llegó la notificación justamente en esta conferencia de prensa. La conferencia de prensa justamente fue para denunciar las malas artes, la perversión de los abogados y de otros que se han incorporado como cabalo lamentablemente a esa legión de mala gente. El doctor Gabriel Cavallo es representante legal de Ernestina Herrera de Noble. Marcelo y Felipe no tienen ningún problema en confrontar, supongo yo, por lo que he visto, porque no son mis defendidos, pero no lo he leído, de todo lo que he leído, no he leído una manifestación, en contrario, así que lo presumo. Pero sí tienen el temor de que se los confronte contra una base genética que fue manipulada. Ahora, ¿me comprende, Gelbro? Es muy grave. Sí, lo que pasa es que bueno, digamos... Usted es su enemigo, usted tiene una denuncia y el que va a hacer el análisis, el perito es su enemigo, Gelbro, ¿usted qué pensaría? El perito es su enemigo, Gelbro, ¿usted qué pensaría? Las malas artes, la perversión de los abogados y de otros que se han incorporado como cabalo lamentablemente a esa legión de mala gente, donde ahora están atacando al Banco Nacional de Datos Genéticos, queriendo suponer que está funcionando mal en los últimos cuatro años. Como están argumentando nuevas modalidades para no llegar al objetivo de procesamiento de estas muestras, mi inquietud y la inquietud nuestra en general es cómo cuidamos el banco, porque si son capaces de semejantes infamias, incluso, bueno, yo recuerdo que hace ocho años me quisieron matar, no sé quién fue, pero me quisieron matar, y esta mafia, no sabemos hasta dónde puede llegar, el banco corre riesgos, porque ahí está reservada toda la sangre nuestra para procesar y identificar comparando. Entonces una guardia periodística sería bueno, vamos a pedir al Estado que refuerce la custodia que ya existe, día y noche, y exageradamente, porque realmente los indicios no son buenos, son gente peligrosa, gente que no tiene límites, así que bueno, a cuidar, porque esto es de todos, y ahí está en juego la restitución de los 400 nietos que faltan. Muy bien, bueno, volvemos, doctor Marquette, sobre el tema que estábamos viendo, que es básicamente la figura de Caballo, como de Gabriel Caballo, que se entienda bien, en este caso ingresando al bufete de abogados de la familia Nobre, porque entiendo que él se va a hacer cargo de la defensa, particularmente de los dos chicos, ¿no es cierto?, o sea, para que se elimine este argumento de prevaricato que había dado la Cámara, tengo entendido que es así por lo menos la injerencia de Caballo en este momento en la causa. Pero, ¿qué nos puede contar usted de él? Primero que el letrado Caballo no puede ignorar que, por esta queja que escuché recién que él hacía sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos, no puede ignorar que las partes pueden nombrar peritos por su cuenta, que son los controladores de todas las operaciones que se llevan a cabo, tanto en la extracción de las muestras, cuanto en la pericia en sí. Es decir, que mayores garantías creo que no se le puede dar. No lo puede ignorar porque Caballo es una persona que ha sido fiscal de la Nación, en el ámbito federal, ha sido juez, y fue camarista federal. De manera que una actitud que él nos ha mostrado a todos durante un lapso, que era de una concientización que él tenía hacia los derechos humanos, la vuelca ahora exactamente para lo contrario, en lo que yo llamaría en el caballo energúmeno. Bueno, es muy triste que una persona no entienda bien qué es ser defensor. No se puede ser defensor a ultranza. Usted puede controlar un procedimiento, pero lo que no puede decir es, el juez no me gusta, no me gustan los peritos que va a nombrar el juez. No me gusta el Banco Nacional de Datos Genética. No me gusta el Banco Nacional de Datos, lo quiero hacer en Barcelona, como querían hacerlo en un momento los nobles, en el Cuerpo Médico Forense, que todos sabemos que tercerizan ese tipo de exámenes, y cuando toca al lugar que por una ley nacional tendríamos que estar orgullosos del Banco del Hospital Durán, de dos integrantes, y se lo digo por constancia personal, porque yo he trabajado precisamente en este tipo de temas con el Hospital Durán, y la propia jueza esta que tiene la causa ahora, la doctora Arroyo, también tuvo causas, bueno, como las que tuvieron todos, y lamentablemente tenemos que caer en la parte de extracción que la Corte, según mi criterio, no fue muy amplia, digamos así. ¿Por qué? La Corte habla de que no puede ser compulsiva, y entonces aquí tenemos que hablar que no puede ser compulsiva la extracción sanguínea, entonces que se puede valer de elementos externos al cuerpo que hayan tenido contactos con el cuerpo humano. Con células para poder de ahí sacar el ADN. Exactamente, que puede ser un cepillo, ropa interior y etc. Aquí te hago un detalle que he escuchado todos estos días, desde hace varios días vengo escuchando la palabra bombacha, que es una palabra despectiva. Sí, es ropa interior, ¿no es cierto? Si yo le cambio bombacha por ropa interior, su criterio no va a ser el mismo. Y va a ver que la gente no va a escandalizarse y poner un editorial como el que leí, no recuerdo si fue hoy o ayer, en el diario La Nación, que son socios con el diario Clarín, donde hablan de tortura. Yo no sé si la gente tiene un mínimo de idea de lo que está escrito en un editorial, de un diario, donde se habla de tortura. Cuando la jueza ha tenido ninguna gentileza, desde luego, ha tratado el caso como cualquier otro juez, pero ha cumplido con todas las obligaciones procesales. Y déjenme decirles que este es un fuero muy especial, el fuero penal. No es un fuero muy fácil de entender. Porque en dos partes, cuando yo fui juez de la causa, se habló de vejación. Y en esta parte de la causa se habla nuevamente de vejación. Y tiene que haber una... Por algo están empleadas esas palabras. ¿Por qué? Cuando ocurre un hecho, vamos a simplificarlo para no ir a este caso, una persona va por la calle y agrede a otra. Si la ve un policía, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente. Es desconectar ese problema, inmediato ese episodio. Trata de que no le siga pegando el agresor a la persona que está ofendida en ese momento. Es muy difícil que lo haga pidiéndole por favor. Desde luego que tiene un aspecto de prevención, que es... Vayámonos ahora a la parte de la señora de Noble y la causa en sí. ¿Ustedes se quieren sacar sangre? ¿Ustedes quieren brindar la ropa, los elementos necesarios para que hagamos los exámenes? Si contestan que no, es lo mismo que la persona que no se deja detener. Claro. Lo que usted está diciendo es que la justicia prevé mecanismos compulsivos, también frente a la negativa de colaboración. Y lo que estamos viendo claramente es que ciertos discursos de la familia Noble y particularmente de los hijos de Ernestina Herrera Noble están puestos en el lugar de nosotros queremos colaborar, estamos dispuestos a extracciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no se traduce en la actividad y en la actitud de ellos en el desarrollo de la causa. Eso me pasó, me pareció una de las cosas llamativas. Pero vamos a seguir sobre el tema de la causa Noble en este caso para hablar sobre la recusación que presentaron los abogados de la familia Noble en contra de la jueza Arroyo Salgado. La causa Noble. Ahora Clarín ataca a la jueza. ¿Qué cosa tan salvaje, tan siniestra para tapar un delito? Porque evidentemente detrás de toda esta interferencia ante la justicia hay algo que esconder muy grave. Y lo peor es que, bueno, a un juez le costó el cargo por investigar y hacer las cosas bien, a otro lo mantuvieron durante larguísimos años procediendo con serias irregularidades. Por eso ahora la propia jueza Arroyo Salgado lo ha denunciado, lo ha mandado a que el Consejo de la Magistratura lo juzgue y ahora están queriendo manchar la figura de la señora jueza. Clarín. En la causa donde se investiga el origen biológico de los hermanos. Caso Noble Herrera. Recusan a la jueza por prejuzgamiento. El abogado Gabriel Cavallo pidió que Arroyo Salgado sea parte del caso. ¿Usted no se siente aludida acerca de las calificaciones por el procedimiento del último viernes acerca de que eran vejatorios e innecesarios? Después de una audiencia judicial allanaron los domicilios de los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera. En operativos calificados como violentos, vejatorios e innecesarios. Clarín. Domingo 30 de mayo. Extendido repudio al procedimiento vejatorio en el caso Noble Herrera. Para nada me siento condicionada ni aludida. Autoricé a la policía a interceptarlos en la vía pública a los efectos de garantizar el ingreso al domicilio. Yo tengo la tranquilidad de actuar en este caso como lo hice en todos los otros casos que tuve vinculados a esta temática. Mi mayor tranquilidad es que yo actúo con estricto apego a mis convicciones en función de lo que me dicta la Constitución y la ley sin entrar en ningún tipo de especulación política ni mediática ni de poderíos económicos. Para mí este es un caso más como tantos otros que he tramitado en este juzgado. La jueza después aclaró que no eran siete personas las que participaron en la requisa que fue claramente un perito y un testigo en el caso de Marcela y de Felipe particularmente porque ellos habían dicho que eran siete personas. Todos quieren cuidar que no tengamos ninguna clase de sufrimiento y en realidad nos están exponiendo porque de hecho nosotros nos tuvimos que sacar la ropa entre siete personas con lo cual digamos ¿dónde está el cuidado de la víctima? La jueza después aclaró que no eran siete personas las que participaron en la requisa que fue claramente un perito y un testigo y que está todo afirmado. Y los abogados que estaban con ellos firmaron conformidad imagínate si hubieran hecho algo mal los abogados tal luego ellos si no hubieran firmado en disconformidad una cosa así. El llamado de abuelas es a la justicia porque esta gente no va a tener ningún razonamiento más de la maldad más que la maldad a la justicia para que respete los procesos debidos las leyes que están vigentes y a una jueza que procede con total idoneidad en un trabajo tan delicado como es devolverle los derechos a víctimas de la dictadura. Con respecto a la denuncia que hoy en conferencia de prensa realizaron las abuelas Clarín y TN ignoraron el tema contradiciendo una vez más a Ernesto Tenenbaum. Hay muy curiosidad de saber o sea ¿cuándo se va a tocar el tema de los derechos humanos de los chicos de los hijos de Ernestina? Ahora ¿vos cómo te enteraste el asunto este? Por los medios porque si no te podés enterar entonces el tema se trata. Si uno rastrea o sea internet te da una posibilidad No, pero no es solo internet salen clarines cuando aparece tal recurso Para cerrar veamos como en el año 2002 Joaquín Morales Solá defendía a su jefa La Nación 19 de diciembre de 2002 por Joaquín Morales Solá Una madre que siempre habló de adopción El autor relata el día en que Noble habló de la adopción Era el invierno de 1976 Una noche fría de ese tiempo ingrato La directora de Clarín Ernestina Herrera de Noble nos sorprendió con el relato de la adopción de sus hijos Había también lágrimas muchas lágrimas en sus ojos pero correspondían a las emociones que despierta la alegría Más de 25 años después la señora de Noble sigue llorando por esos hijos Su detención dispara una primera injusticia Una madre no debería ser detenida solo por serlo Sea cual fuere el antecedente biológico de sus hijos Sea cual fuere el antecedente biológico de sus hijos Lo cierto es que los crió con la devoción y el cariño de una madre Me quedé pensando que raro lo que dice Morales Solá porque nadie está discutiendo vamos a decir la afectividad de los hijos de Ernestina No, tampoco la maternidad convierte a nadie en nada Por supuesto se trata más bien de saldar un delito ¿no? No sé si vale la pena vale la pena todo lo que vemos porque para eso estamos pero a veces es reincidente observar el lugar el objetivo de Joaquín Morales Solá es como digamos nos pasa eso con Elisa Carrió creo a veces también pero bueno forman parte de este contexto Es que el delito no es que la señora Herrera de Noble ame a sus hijos adoptivos eso no es delito el delito es la apropiación de los hijos Ahora yo la verdad que día tras día a pesar de que nos parece que estamos hablando por ahí siempre de lo mismo creo que estamos hablando cada vez de algo peor porque el mamarracho indiscriminado que están haciendo alrededor de esta causa y la advertencia de hoy en la conferencia de prensa de las abuelas la verdad que por lo menos a mí me ponen en estado de alerta el Banco Nacional de Datos Genéticos es prácticamente una de las mejores construcciones colectivas que tenemos en la Argentina y ahí está la posibilidad de recuperar a 400 personas que hoy todavía no saben quiénes son si de parte de abuelas de Plaza Mayo se indica que existe el temor el peligro de que ese banco sea dañado yo creo que deberíamos estar todos atentos yo creo con respecto a esta gente que la pregunta es cuánto para ellos es suficiente existe esa palabra quiero decir ahora para Caballo Caballo pide ahora que la jueza sea parte del caso Vergesio bueno lo están por enjuiciar directamente tuvo que ser removido por todos los inconvenientes que en realidad ahora terminaron siendo ocasionados sobre todo para los chicos a Markevich lograron apartarlo del caso opinan también que los operativos fueron violentos vejatorios e innecesarios cuestionan el banco de datos genéticos y además Caballo dice que no sé si se refiere exactamente a la parte que va a peritar esta estas muestras de ADN es su enemigo usted cómo se sentiría si su enemigo peritara a sus a quién se refiere con el enemigo el enemigo de quién el enemigo de Ernestina el enemigo de los chicos el enemigo del multimedio o sea me parece que ellos están mezclando todos para finalmente terminar de confundirnos y hay una cosa que a lo mejor puede responder usted me parece que la puede responder uno siente o ve la impotencia de la justicia y uno se pregunta cuando se enarbola la palabra justicia con grandeza con solemnidad desde distintos ángulos sean progresistas sean de derecha uno piensa que es algo estratificado invulnerable a las argucias a las estratagemas al privilegio imaginemos que eso le hubiera ocurrido a una persona de carácter de condición humilde hubiera demorado no sé usted lo sabe los minutos necesarios para establecer un juicio y un fallo final todo esto frente a la sociedad es la impunidad la sociedad está azorada viendo este proceso demorado permanentemente entonces yo le pregunto ¿por qué la justicia es impotente? no sé si está bien expresada la pregunta sí, sí desde luego que sí lo primero que quería hacer el comentario es sobre que nosotros tendríamos que preguntar al grupo Clarín cómo quieren que termine la causa así nosotros hacemos el juicio con tranquilidad porque mientras tanto los pasos procesales si cada uno de los pasos procesales tras que es lenta naturalmente la justicia naturalmente es lenta no es que sea vaga es lenta porque es así aquí y en todas partes del mundo quitando la parte de la oralidad actuada etcétera quitando esto que no va a poder ser porque nadie lo va a querer responder y menos los abogados que con absoluta torpeza han trabajado la causa me estoy refiriendo a los abogados del grupo al punto de que los mandaron a investigar no solamente en forma penal sino también por el colegio de abogados cosa que es gravísima y tampoco trascendió por el propio medio recién escuchaba un periodista que decía que nosotros nos enterábamos a través de los medios sobre lo que ocurría en la causa no es verdad no salen los medios no es Telenbaum el que siempre dice eso es Telenbaum por eso pero es ahora fíjese que que interesante cuando la recusan a la doctora Arroyas Adalgado no se tiene en cuenta lo digo con conocimiento de causa porque se me menciona expresamente en ese escrito cuando a mi me destituyen por haber detenido a la señora de noble por delitos gravísimos que como escuché recién seguramente si era cualquier otra causa no se enteraba nadie téngalo por seguro téngalo por seguro o tengámoslo por seguro si alguien tiene alguna duda cuando hago este procedimiento yo fui el primero en darme cuenta que había una mala intención ex profesa de parte del grupo en contra mío y que suponía yo que iba a terminar con un juicio político pero no fue así hubo además de un juicio político una causa penal una denuncia penal exactamente por bueno el delito era de privación ilegal de la libertad nada menos que a un juez decirle que privó ilegalmente la libertad a una persona y naturalmente también esa causa recayó en un juzgado son dos en San Isidro si uno tenía la causa de Arroyo de perdón de la señora Noble del grupo Clarín el otro juzgado es que tenía la causa de Markevich no hay que ser muy erudito para esto la doctora Arroyo Salgado siguió la causa una causa que duró mucho tiempo pues se declararon nulidades y etc y concluye no hablando específicamente de la señora de Noble y del caso de la señora de Noble sino del hecho de lo que yo estuve investigando es decir del delito que yo investigaba si merecía o ameritaba que yo detenga a una persona ese fue el hecho concreto y la doctora Arroyo Salgado dijo efectivamente esto amerita ameritó en su momento la detención ahora aparece el abogado este cabalo que bueno se llama igual que cabalo y dice concretamente que porque la doctora habló de la causa noble hay que recusarla no sería un argumento correcto el que maneja cabalo en este momento para pedir la recusación de la jueza Salgado todos los argumentos pueden ser correctos en tanto no sean dilatorios y no estén expresamente hechos para que esta causa no siga adelante cuando yo fui destituido el doctor Bergencio demoró 7 años para hacer la primera providencia que ordenaba la extracción de sangre 7 años poco lento la cosa entonces me dicen bueno pero hubo actuación judicial si pero en la medida que esa actuación judicial no sea necesaria está hecha para dilatar la causa a ver María José no solamente pensaba en la pregunta que había hecho Orlando sobre la impotencia de la justicia me parece que no tendríamos que olvidarnos que el programa que tenía el proceso de organización nacional era aniquilar y que no quedaran tampoco los descendientes en realidad estamos todos peleando porque eso no triunfe 30 años más tarde entonces no sé si es que la justicia es impotente o ellos hicieron un muy buen trabajo desgraciadamente muy bien seguimos con el tema así es muy interesante seguimos con el tema noble en este caso para pasar a escuchar a Elisa Carrió que estuvo hablando tiene su postura firme sobre el tema la escuchamos la causa noble Carrió vocera de Clarín los hijos de la señora Herrera de Noble son nuestros hijos denunciar que ciertos sectores de la sociedad sobre todo políticos de renombre que utilizan este tema para seguramente sus campañas del 2011 así hay que decirlo claramente donde hacen como una alianza en concordancia a lo que públicamente están manifestando sobre todo los abogados que dicen defender a estos chicos puestos por la señora de Noble de que los estamos martirizando que los están victimizando que fue salvaje y agresivo todo lo que se hizo lo único que quiero es que esos chicos sepan que yo estoy acá y una vez cuando fui a la Expo Agro le dije a Marcela Dios está con vos y no quiere decir que no estemos en contra del derecho a la verdad pero es abejación pero de que estamos hechos ¿cómo puede ser que la bronca la venganza llegue a tal punto para desconocer que si esos chicos no pueden ser vejados? el derecho a la identidad no es también el derecho de los eventos de los abuelos ¿qué está primero? el derecho a la verdad también ¿vos tienen derecho a no saberlo? a no querer saberlo el derecho de identidad es personalísimo si vos no querés saber tu identidad ¿y vos sos mayor de edad? es un derecho personal ¿y si los eventos las personas que opinan como esta señora que decía pero si ellos no quieren no quieren esas personas son ya este personas peligrosas porque están diciendo sabiendo que no es así algo que conmueve a la sociedad si yo no quiero no lo hago claro si uno no quiere cortarse el pelo no se lo corta entonces decir así livianamente una cosa tan seria como esta es para para mí ya delictivo por parte de estas personas que saben que la ley dispone de que esto se debe llegar hasta las últimas consecuencias sí o sí porque es un delito grave es un derecho personal entonces salen voces de inescrupulosas diciendo que lloran por los chicos yo ayer lloré 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 por la vejación yo pensaba escuchando la carrió que realmente está cada día más tenebrosa cómo se confirma y cómo se va articulando la estrategia que estaba diseñada desde hace muchos años y esto es que cuando si eventualmente se llegaba a la verdad esa verdad iba a ser un ataque a la libertad de expresión eso ya estaba pergeñado planeado y todo todo este trámite digamos va siguiendo esa línea argumental y quienes salen en apoyo ahora de Mañeto o del grupo Clarín se acoplan a esa línea argumental otorgando la razón a Sandra el alicaído matutino premió a Carrió dando a sus lamentables palabras Clarín 31 de mayo frase del día Elisa Carrió líder de la coalición cívica sobre el caso de Marcela y Felipe Noble Herrera que dejen de ser rehenes de este gobierno perverso caramba ¿cómo está? cuántas cosas ¿no? demasiado yo estoy bien empalagado primero cuando dice son nuestros hijos ¿qué quiere decir que son los hijos de ella y de Majul? imposible no dan dos años no dan a Dano listo eso ya un problema menos para la jueza después la manipulación la manipulación del Banco Nacional el único manipulado acá es el doctor Cavallo que ya no es quien era no manipulado no por algo lo debe hacer desconocemos qué le pasó a Cavallo y después no sé cómo qué le supone a lo mejor alguien me ayuda a pensar cómo podría supongo el gobierno es quien es según el doctor Cavallo el enemigo que va a manipular el Banco Nacional de datos genéticos ¿qué va a hacer? ¿le van a encajar sangre de una familia? ¿cómo es? ¿cómo se podría adulterar? ¿qué es lo que van a adulterar? la pregunta le van a decir le van a decir bueno vos sos hija de varón claro entonces al otro día va el supuesto papá varón y se hacen otro genético y no va a dar es idiota lo que están diciendo es absolutamente idiota es un argumento absolutamente idiota no están de idiotas a todos hace años que nos vienen tantos idiotas a todos claro es una impostura porque es un argumento se lo preguntamos a Carlotto ¿te acordás? por el absurdo a ver es inconcebible que una causa de esta naturaleza por las características además que tiene no haya fiscales que la impulsen claro claro ¿para qué está el fiscal? si no es para eso es decir lo que los famosos lo que conocemos todos pronto despacho que presenten un pronto despacho pero no a los 7 años pero entonces doctor la respuesta ¿la respuesta cuál sería? ¿asustan a todos? ¿le pagan a todos? ¿cohimean a todos? ¿son los más poderosos? yo no le contesté a varón en realidad lo hice sin darme cuenta porque varón me pregunta ¿por qué los jueces no? porque es impotente la justicia yo diría que tienen miedo no es impotencia al contrario el juez yo puedo decir que se tiene que sentir muy humilde y ensayarlo todos los días porque es muy fuerte ser juez muy fuerte cuando usted tiene miedo es porque le ha infundido el miedo pero tiene miedo por usted Markevich esta es la prueba de que hay que tenerle miedo tiene que ir a ser insupuestos del juez usted estuvo preso pero me estoy refiriendo pero yo me estoy refiriendo a la parte de por qué los jueces no impulsan las causas hay ciertas causas que no son impulsadas por miedo pero por eso dice él es fundado el miedo es fundado porque realmente digamos el poder pudo en su momento no solamente destituir al juez sino hacer que una causa que tendría que haber durado un año y medio dure nueve años todavía sigue durando todavía sigue durando el diario Clarín infunde miedo y esta causa recién ahora recién Estela nos decía que el lunes Estela Carlotto decía que el lunes comienzan los estudios o recibirán las muestras en fin que no son muestras de sangre ¿no? ese es otro ¿no se va a tener en cuenta las infracciones de sangre hechas en el... no porque se les ocurrió yo no sé de dónde salen estas cosas las partes le dicen al juez lo que tiene que hacer se les ocurrió decir no vamos a si quieren lleves un cepillo de dientes si yo quiero llevarme sangre tengo que llevar sangre es la misma calidad de muestra disculpeme es la misma calidad de muestra una muestra de sangre que un cepillo de dientes el ADN es lo mismo pero para mi juicio la corte no tendría por qué haberlo cambiado pero parece que están en línea con un fallo de la corte correcto pero no es obligatorio lo que decía el otro día el fallo de la corte es para un caso específico no sienta el precedente obligatorio lo terrible es que parece que se tratara de sangre azul a esta altura supongamos vamos a la hipótesis que todos podemos manejar suponiendo que se lograra avanzar suponiendo que el ADN diera lo que se presume que es dirían que es mentira que ha sido manipulado en realidad cualquiera fuera el resultado el grupo hegemónico mientras siga siendo hegemónico va a alterar el resultado desde sus medios si igual si da positiva no lo van a poder alterar igual nos tenemos que ir al corte no se mareen es bastante claro el caso están tratando de confundirnos de todos lados pero vas a ver que lo vamos a tener bien en claro volvemos gracias gracias